¿Qué son las pistolas de alta eficiencia de transferencia? Básicamente son pistolas de alta eficiencia de transferencia y esta alta eficiencia de transferencia lo que provoca o lo que permite es ahorrar material, es uno de los puntos ecológicos que se están manejando a nivel mundial para eliminar lo que es la sobreaspersión y lo que es la contaminación al medio ambiente. Una de las principales ideologías que tiene de Bilbis es la atomización, por ahí se mencionó inteligente, pero en realidad todas las pistolas de Bilbis tienen ese performance de darle un acabado final al producto de excelencia, llámese línea económica, llámese línea de alto precio, pero todas pasan por una atomización fina. De Bilbis fueron los pioneros a nivel mundial con todo lo que son los atomizadores, es una marca súper conocida, de ahí nacieron todas las demás marcas que hay en el mercado, es la líder, entonces por eso es que tomamos la decisión de trabajar con ellos.